La falsa oposición en la que está reunida con el señor Mike Pompeo, ahí no hay verdaderos opositores. ¿Quién es Mario Arana? El banquero de Daniel Ortega. Ha recibido toda la plata que le devolvieron del Banco de Andorra y del Banco del Gran Capital. ¿Quién es Juan Sebastián Chamorro? Quien tiene negocios Ecosidas. ¿Quién es José Adán Aguerri? Un empresario aliado de Daniel Ortega. ¿Quién es la Lucía Pineda Ubau? Una periodista que recibió un reconocimiento aquí en Costa Rica, pero hasta el 18 de abril era una servil corruptos empresarios aliados del COSEP, hoy al frente de la Alianza Cívica, hoy al frente de la Unión Nacional Azul y Blanco, hoy al frente de la testaferra y falsa oposición que han creado desde una nueva estructura que la han autodenominado Gran Coalición Nacional. Ellos no son la oposición de Nicaragua.